Bueno, señoras y señores, vamos ahora a la número tres. Número tres, número tres. Héctor, esto, esto es un collector sighting. No. Sí, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, este es mi gran amigo Tano, Santiago Pazman, 52 años. Héctor, míralo ahí. Señoras y señores, en la posición número tres, vamos a ver a Tano, el argentino. Adelante. Vamos a ver a Tano. Bien, 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 Ferrari, bien. Ahí siga. Dale, Mauro Díaz, dale, boludo. La p*** que me parió. La p*** que me parió. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? Deja patear, deja patear la c*** de tu madre. No, 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 estamos en la vez, estamos en la vez, no, no, no. Deja el cuero pirata a la vengueranza que me parió. Esado, esado, la c*** de tu hermana. Andaste en la c*** de tu hermana. Cordobés y la rep*** que te re contra mí parió. Y la rep*** que te re me parió. JJ López Aguilar. Pasaré en esta c*** de mi hermana. Está loco, está loco. Y mi viejo que me hizo hincha de ritme. Y la p*** que me parió. Carajo. La p*** que me parió. La p*** que me parió. No me puedo creer, la p*** que me parió. ¡Sos un perro atudo! ¡Sos un hijo de p*** de mal! ¡Para morir si me p*** de tu madre! ¡Ay, qué oye! Señoras y señores, este señor, esto que es argentino fanático. ¡Ay, serio! Fanático de... Contanos. Señores, se llama Santiago Pazmán, 52 años. Pero usted sabe lo que es eso. Es un fiel fanático del equipo River Plate. River Plate, River Plate. Eso mismo, en Argentina. Señoras y señores, los hijos, estos, los hijos y las hijas y los novios y las novias lo grabaron. Y entonces lo pusieron en YouTube. Señores, cerca de 5 o 6 o 7 millones de personas alrededor del mundo vieron a este señor. Pero cómo ese señor se enfrasca con el televisor a pelear con el televisor. Como si los jugadores de fútbol lo estuvieran oyendo a él. Es una cosa increíble esto. Entonces, el equipo de River Plate, eso, no estaba reaccionando y todo. Y él estaba ahí, imagínate. Señores, gracias a Dios que estaba en la sala de la casa. Si llega a estar allá en el estadio... Lo matan, lo matan. ¿Cómo que qué? El viejo le dice esto, todo eso que le dijo el televisor. Se lo dice al equipo de River Plate ahí y no sale vivo allí. Vamos a verlo de nuevo, adelante. Bien, 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 Ferrari, bien. Ahí llega. ¡Dale, Mauro Díaz! ¡Dale, boludo! ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? ¡Deja patear! ¡Deja patear a las c*** de tu madre! ¡No! 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 ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! ¡No! 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 ¡Deja el puro, pilota! ¡A la venguerosa que me parió! ¡Eso! ¡Eso es la c*** de tu madre! ¡Vamos a hacer la f*** de la c*** de tu madre! ¡Cordobés y la rep*** que te recontra a mí parió! ¡Y la rep*** que te recontra a mí parió! ¡Ese hombre ha dicho! ¡Ese hombre en 10 segundos ha dicho 1200 malas palabras! ¡De suerte que le pusimos el VIP! ¡Tú sabes qué! ¡Mire el señor ahí! ¡Pobre la hermana ahí de los jugadores! ¡La madre de los jugadores! ¡La mamá de él! ¡Le metió la madre ahí a la madre de los jugadores! ¡A la hermana! ¡A las abuelas de los jugadores! ¡A la tía! ¡A la que se murió! ¡A la viejita! ¡A la monja! ¡A la mamá de él también! ¡Y la madre de él! ¡La que me parió! ¡La p*** que me parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, coñinche!